¿Qué es el evento de Tu Reforma? Todo magnífico, muy agradable, todo muy bien, bien acompañado y mucha información. Muy bien, muy bien. Y bueno, háblanos un poquito del evento, ¿qué te ha parecido a ti también? Me ha encantado, la verdad, está la organización súper bien, los ponentes muy bien, en general muy, muy bien, muy contento. Bueno, y como colofón final también a Santi Rodríguez, ¿no? Sí, hombre, impresionante. Sí, sí, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias y a seguir disfrutando del evento. Bueno, y vamos a seguir preguntando a más gente por aquí, a ver, perdona, una preguntita, ¿qué tal? ¿Qué le ha parecido el evento? Pues muy bien, habría que repetirlo más a esos eventos para estar más al día de todas las presentaciones nuevas, que cada proveedor nos ofrece y para tener más contentos a nuestros clientes. Bueno, y también una forma de relacionarse con otros profesionales del sector. Sí, es un punto bastante importante de encuentro y relacionarnos que no se ve siempre como el contrario, sino una amistad y comprensión de lo que es un evento o esto y una presentación de productos nuevos. Bueno, y finalmente Santi Rodríguez como colofón final, supongo que ha sido un éxito, había muchísima gente. Bien, ha sido una combinación de un evento muy majo, ha sido una terminación después de a veces que es un poco pesado, pero el tema ha sido perfecto, ha sido muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, y esto es todo por el momento y nada, vamos a seguir por aquí a ver si encontramos a más gente.